¡El canto de las ballenas! ¡Ahí está! ¡Junto a la costa de Australia! ¡La Gran Barrera de Coral! ¡Asombroso! ¡Bonito! ¡Luz estupendo! Muchas gracias por ayudarme con los letreros para el concierto de la Gran Barrera de Coral. De nada, Gaby. Sé que la Recife necesita mucha ayuda. Y me encanta hacer letreros. Y a mí hacer música. ¿Pero cómo ayuda la música a la Recife? Recaudamos dinero vendiendo boletos del concierto para proteger a la Recife. Bien, creo. Pero aún no entiendo por qué es tan importante proteger a la Recife. ¡Pero me gusta ayudar! Zico, ¿por qué no tocas la canción que escribiste para el concierto de la noche? ¡Claro! ¡Qué bien! ¡Escuchemos lo demás! ¡Es todo lo que tengo! ¡Hasta ahora! Zico, el concierto es esta noche. ¿Por qué lo dejaste hasta el final? Oye, aún tengo tiempo para terminar. Zico no es el único que ha atrasado las cosas. ¿Verdad, Doto? Sí. Moody y yo aún tenemos que arreglar el sistema de sonido. ¡Amigos! ¡Tranquila, Gabi! ¡No te decepcionaremos! ¿Verdad, Zico? ¡Cierto, Doki! ¡Ah! ¡Abrúquense los cinturones! ¡Vamos a acarrezar! ¡Otro aterrizaje perfecto! ¡Hola, equipo, Doki! ¡Ah! ¡Tú debes ser Gabi! ¡Hola, Terry! Terry también tocará una canción en el concierto. ¿Puedes tocar un poco? ¡Claro, Gabi! ¡Aquí voy! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Lo vi en una película! ¡Una pistola de dardos! Tranquilo, amigo. Es un DJ-Doo. Un instrumento originario de Australia. ¡Eso fue muy lindo! Gracias, Anabella. Se supone que suene como las ballenas cantando. ¡Ay, por favor! ¡Las ballenas no cantan! Las ballenas jorobadas, sí. Al menos eso es lo que creo. Hay una manera de averiguarlo. ¿Las ballenas de verdad cantan? ¿A dónde envío la pregunta? Envíala aquí. ¡Claro! Muchas ballenas viven en la gran barrera de coral. Podemos averiguarlo nosotros mismos. Podemos usar mi bote, Doki. ¡Gran idea! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Un momento, amigo! ¿No tienes una canción que componer? ¡Ah, sí! ¡Oto y yo tenemos que quedarnos para arreglar el sistema del sonido del concierto! ¡Parece que todos tenemos una misión! ¡Vamos, amigos! ¡Es hora de la misión! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Equipo Doki, prepárense todos. ¡Es hora de partir! ¡Vamos! ¡Equipo Doki, tenemos una duda, algo que queremos saber! ¡Gran borrano de coral, allá van Doki, Doki y Anadela! ¡Equipo Doki, prepárense todos! ¡Es hora de partir! ¡Hay algo que queremos saber! ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! ¡Pongamos los altavoces por aquí! ¡Aquí viene el desarmador! ¡Déjenme ayudarlos! ¡No! ¡Tú tienes cosas que hacer! ¡Sí! ¡Anda! ¡Termina tu canción para el concierto! ¡Puedes hacerlo! ¡Tienen razón! ¡Puedo hacerlo! ¡Buena suerte con el sistema de sonido! ¡No necesitamos suerte! ¡Somos un equipo de herramientas fabuloso! ¿Verdad, Mundi? ¡Cierto! ¡Es hermoso! ¿Quieren mirar de cerca, amigos? ¡Sí, por favor! ¡Bajen ahí para estar cara a cara con la magia! ¡Asombroso! ¡Guau! ¡Es maravilloso, Terry! ¡Pero no te acerques mucho al arrecife, ¿sí? ¡Ah, no te preocupes, Ducky! ¡No golpearé el coral! ¡Sé cuánto tarda en volver a crecer! ¡Así es! ¡Algunos tipos solo crecen pocos centímetros al año! ¡Con razón es tan importante proteger el arrecife! ¡Y por eso tenemos que recaudar dinero con el concierto de la noche! Hablando del concierto, me pregunto cómo va rico con su canción. ¡Oye! ¡Baja de ahí, pequeña estrella de mar! ¡Acabas de darme una gran idea! ¡La tengo! ¡Escuchen! ¡Fico! ¡Eso es estrellita! ¿Dónde estás? ¿No prometiste escribir una canción nueva para el concierto? ¡Ah, bien! ¡Hace cosquillas! ¡Están afuera del cristal, Anabela! ¡No puede sentirlos! Bueno, harían cosquillas si pudiera sentirlos. ¡Muchas especies vienen aquí a tener a sus bebés! ¡Sí! ¡He visto muchas pequeñas razones para proteger el arrecife! ¡Pero ballenas no! ¡Y debemos volver pronto! ¡Claro! ¿Qué es eso? ¡Suena muy triste! ¿De dónde viene? ¡Me rindo! ¡Nunca terminaré a tiempo para el concierto! ¡No entiendo qué tiene de maravilloso el arrecife! ¡Por allá! ¡Miren! ¡Parece que encontraste una ballena! ¡Es muy pequeña y se ve perdida! ¡Debe estar buscando a su mamá! ¡Tenemos que ayudarla! ¿No puedes acercar más el bote? ¡Si lo hacemos, dañaremos el arrecife! Terry, ¿tu canción no suena como el canto de una ballena? ¡Tal vez si tocas, el bebé siga el sonido! ¡Vale la pena intentarlo! ¡No creo que pueda oírte! ¡Mmm! ¡Me lo temía! ¡Las ballenas cantan bajo el agua! ¡Tenemos que hacer que el sonido viaje por el océano! ¡Mmm! ¡Creo que tengo una idea! ¡Ven! ¡Les dije que oía algo! ¿Qué vamos a hacer? ¡Debemos decirle a los demás! ¡Doki! ¡Hay una ballena bebé! ¡Lo sabemos, Otto! ¡Y tengo un plan! ¿Ya funciona el sistema de sonido? ¡Eso vamos a averiguar! ¡Somos el mejor equipo de sonido del mundo! ¡Lo siento, Pico! ¡No tiene sentido ser modestos ahora! ¡Vamos en camino, Doki! ¡Tranquila, Gabi! ¡Ayudaremos a la ballena bebé a encontrar la salida del coral! ¡Cuando demos la señal, toca como siempre! ¡Este micrófono recibirá todas las notas! ¡Los altavoces están listos, Doki! ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡No es suficiente! ¡Tal vez más música podría ayudar! ¿Puedo acompañarte? ¡Me encanta tocar con otras personas, amigo! ¡Aún no encuentra la salida! ¡Sigue intentando, pequeño! ¡Oto, ¿qué hiciste? ¡No fui yo! ¡Miren! ¡Las ballenas están cantando! ¡El bebé por fin encontró la salida del coral! ¡Sí! ¡Bien hecho, amigo! ¡Las ballenas sí cantan! ¡Así es! ¡Ahora el bebé ballena está a salvo! ¡Y tú tienes tu propia música que tocar! ¡Sí! ¡El arrecife es el lugar de esas criaturas! ¡Ahora que entiendo eso, ¡creé una canción para ellas! ¡Nunca olvidaré cómo ayudamos a la ballena bebé a encontrar a su familia! ¡Y tenemos las estampitas de la expedición para demostrarlo! ¡Miren! ¡Aquí vienen Fico y Terry! ¡Hola a todos! ¡Queremos dedicarle esta canción a la gran madera de coral y las verduras que viven en ella! ¡Wow! ¡Fico lo hizo de maravilla con una gran pieza musical! ¡Oigan, escuchen! ¿Oyeron algo? ¡Las ballenas hicieron una canción para el concierto también! ¡Puede ser, Docky! ¡Puede ser!